Transbustillos, el bus se embarrancó cerca de la población minera de Guaruni. 5.000 familias están afectadas por las inundaciones en 5 departamentos, 105 comunidades y 19 municipios. El fenómeno de la niña golpea más a municipios de Cochabamba y Santa Cruz. Evacúan a familias de Beni y Covija. El lab volvió a volar. Probaron el Boeing 727-200. Inspectores de la DGA aseguran que el droide está en condiciones de operar. Los trabajadores festejaron en el avión. Proceder ya al juicio oral en contra de la alcaldesa. Más acusaciones contra la alcalde de Sucre. La viceministra de Transparencia dice que Aide Nava perdió 1.150 toneladas de cemento que transfirió la prefectura del Beni al municipio de Sucre. Nava se declara inocente. Soy cruceña y lo que yo necesito es la autonomía. En Santa Cruz hay largas colas para estampar la firma en apoyo al estatuto autonómico y la realización del referéndum. Los lugares más visitados son la plaza y la prefectura. La identificación de todos los que han participado en este caso. La FELC se busca a los cuatro autores de la golpiza del ex minero en Santa Cruz. La policía solicita imágenes para identificar a los cuatro miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Los cadetes de la policía obtendrán su libreta de servicio militar en seis meses tras recibir instrucción castrense en el colegio militar. Hasta el momento tenemos 50 denuncias. En Santa Cruz aumentan las denuncias contra las empresas que no pagaron a Guinaldos. De 3.990 empresas solo pagaron el beneficio 1.100 empresas. En Televiva niegan responsabilidad en el corte de sus servicios y culpan a Telecel. Aseguran que aumentaron su potencia y no retirarán sus spots televisivos. ATV le toma el pulso al mundo. El expresidente Fujimori pide disculpas a las víctimas de matanzas durante su gobierno, perpetrados por las fuerzas del orden y las agrupaciones armadas. El gobierno venezolano tiene todo listo para recibir a los tres rehenes que las FARC liberan en algún punto del estado de Amazonas. La liberación sería entre el 23 y 24 de este mes. 50 muertos y decenas de heridos dejó un atentado suicida contra el exministro del Interior de Pakistán, Aftab Khan Serpao, quien resultó iliso. La actriz española Penélope besó en la boca a su hermana Mónica Cruz en un video musical en el que ambas interpretan a productoras de cine porno. El Banco Mundial anunció este jueves la aprobación de tres préstamos por un total de 52,5 millones de dólares para el desarrollo de importantes proyectos para Bolivia. Entre ellos, uno para la gestión sostenible de los recursos de la zona del lago Titicaca. Así lo informó un comunicado difundido en Washington citado por la agencia ANSA. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un crédito sin intereses de 20 millones de dólares con el objeto de que a partir de febrero del 2008 se comience a ejecutar un programa de gestión sostenible de los recursos de la zona boliviana del lago Titicaca. Alejandra.